Bueno, el día de hoy es el segundo evento de esta proyección que se le ha estado dando al arte en la arena, que se denomina Baja San, que un grupo de ciudadanos a través de una asociación civil iniciaron y que hoy le dan continuidad. Desde el principio nosotros estuvimos presentes en el arranque del proyecto apoyando obviamente con patrocinios para poder impulsar lo que es la promoción turística, uno de los compromisos que hice como diputado y bueno, que finalmente nos seguiremos apoyando desde la trinchera que nos toca estar después. Mira, tuvimos el honor de contar con grandes personalidades, entre ellos el alcalde de Imperio Beach, Serge de Dina, que nos acompañó desde Imperio Beach y que vino ahora sí que el arrancón del evento. Muy contentos porque vemos que la gente nos está respondiendo, vemos que la gente está aquí, están disfrutando el evento, todo el mundo contento, todo el mundo alegre y eso nos da mucha felicidad y mucho gusto. Yo le voy a decir que realmente California es un estado muy bonito, pero Baja California es una de las costas más bonitas en todo el mundo y compartimos tanto como entre las comunidades en ambos lados, en negocios, pero realmente siempre vamos a ser amigos. O sea, ya en Estados Unidos voy a pedir perdón porque hay mucha política, mucho teatro, pero aquí lo voy a decir, siempre estaremos amigos con México, siempre apoyaremos a México, siempre trabajaremos con México para buscar y encontrar y fortalecer las amistades entre ambos países. Eso es más importante que nunca porque promoviendo México, promoviendo Estados Unidos y las amistades, mejoramos la calidad de vida y aquí en Rosarito sí se muestra que promoviendo turismo de amistad, de familia en ambos lados, con ambos países y con todos los países de todo el mundo, sí tenemos una mejor calidad de vida en ambos lados. Bueno, gracias. Gracias a ustedes que nos muestra cómo pasar un día muy bonito en la playa. Gracias. Ojalá haya más eventos como este, es importante, Rosarito es un destino turístico, por así decirlo, 100% turístico. Afortunadamente en este año hubo más presencia de turistas, más visitantes, tanto extranjeros como locales y bueno, este evento es uno de los íconos que se ha convertido para promover la actividad turística de nuestro bello municipio. El año pasado también tuvimos ahora sí que el honor de que nos hicieran una figura, los compañeros, las personalidades que vinieron a hacer esta figura, que son artistas de talla internacional, inclusive reconocidos a nivel mundial. Ellos están, como en el caso de Calixto, Molina, entre otros, que están participando constantemente en países como Rusia, Japón, Perú, sí, en muchos países, inclusive Estados Unidos, y que los tenemos hoy por hoy aquí en Playa Rosarito. A mí me toca apoyarlos en alguna parte para sus gastos viáticos, para que los puedan visitar aquí. Y bueno, en agradecimiento ellos nos mencionaron que nos están haciendo esta figura, que la verdad me siento muy contento, se ve bonito. Y bueno, lo importante es las otras figuras también, que llevan mucho toque de artista, de arte. Por ahí vimos unas esculturas de caballo, unas esculturas de dioses o personajes mayas, entre otros. Entonces, hay cuatro, creo que son cuatro artistas los que visitaron hoy, importantes. Ya Víctor Rosa nos podrá complementar ahí bien la información, pero lo que sí tengo entendido que son artistas de talla internacional. Pues mira, el Baja San, esperamos alrededor de 10 mil personas, entre los dos días, sábado y domingo. Me gustaría que todos los ciudadanos rosaritenses pudieran venir, disfrutar de estas obras de arte efímeras en la arena, y al mismo tiempo que pasaran una convivencia familiar. Yo, el Ayuntamiento de Imperial Beach, en California, estuvo invitado a ayudar a inaugurar el evento Baja San 2015. Estuve muy contento de participar, es un evento maravilloso, y obviamente, Rosarito es una de mis playas más favoritas del mundo. Yo llevo más de 30 años surfeando aquí, y siempre es un placer regresar y estar en la playa con mis amigos y el alcalde Abarca. Mira, en Imperial Beach, Rosarito, vivimos del turismo, y es siempre importante tener eventos como estos, que traen familias, gente que quieren pasar un día muy bonito en la playa. Entonces, en Imperial Beach, también tenemos un campeonato de castillo de arena, entonces, el año que entra, vamos a participar aquí, y vamos a invitar a un equipo de Rosarito allá en Imperial Beach. Pues, invitar a la ciudadanía, como siempre, a que participe en tipos de eventos, son gratuitos, son eventos que se han estado fortaleciendo a través de, bueno, las ediciones que se están haciendo, y que son positivos. Yo no le encuentro ni un punto negativo al hacer estos eventos, al contrario, son proyectos que el gobierno debe impulsar, precisamente, gobierno municipal, gobierno estatal, y bueno, como legislador, diputado, representante de Playas de Rosarito, lo vamos a estar haciendo también, para que estos proyectos y estos eventos, cada vez sean más extensos, más grandes, y puedan atraer mayor visitantes, y además, pues, deleitarnos con el trabajo artístico de los, valga la redundancia, los artistas que nos visitaron, y que formaron parte de esta escultura. Ojalá haya artistas rosaritenses, que también puedan trabajar estas esculturas en arena, que ustedes saben que son temporales, no son permanentes, pero que, bueno, se quedarán allí, de forma permanente, en las imágenes fotográficas que ustedes tomen, que tomen toda la gente que venga y las pueda disfrutar. ¡Suscríbete al canal!